Manifuera, eh... Ustedes saben, Manifuera, que es difícil, ¿eh? Es difícil ahora, ¿no? Porque... Con el campo ni es difícil, ¿no? Tú ves que los... Tengo chapacitos ahora que... Tú sabes que ahora los que están... Lo están embajando desde que te quedo, ¿no? Y las cosas son más difíciles... Pero lo que me llega es difícil. Todo, tú sabes, me tengo que pisar ahí, ¿eh? Que yo tengo a su lado, ¿no? Con 15... Con 15... Ahí está el ejemplo de... Ahí está el ejemplo de... Un villager llamado Mundo de Oca, que está con nosotros con los gigantes ahora. Ese tipo luchó, luchó... Y fuimos con los 23 años... Fuimos, jugó AA, y ahora está jugando con los gigantes aquí. Cuando ven a ver este año que viene, tengo Andelillo. Y fuimos con 22 años, ¿no? Con ese tipo nunca se pasó. Y la vaina estaba siendo luchó... Y la vaina estaba siendo luchó... Como ahora, que están amajando de 15... A 14 y 13... Y la vaina estaba siendo luchó... Pero él siguió, siguió, siguió... El AA ahora... Está jugando aquí... Y yo aquí... Entonces, en otro le quiero decir... Por ejemplo, yo también... Me ha dicho que pasa mucha lucha... Pero yo pasa mucha lucha... Yo le puedo preguntar a Emane también... Pues ya me tiene a ella... Yo le puedo preguntar a Emane... Todo lo que yo pase... Y nada más no fue de que... Con los papeles míos... Fue que yo pase nada, ¿vale? Que yo no estaba declarada... Yo no estaba... Yo no era gente... Yo, gracias a Dios... Gracias a mi familia, a mi mamá... Lo que puse en su creyente de arela... Es que a mi no... Por lo que pasó... Yo nunca me paré... Yo nunca me paré... Me criticaban... Muchos le preguntaban... Me criticaban hoy... Que yo no servía... Que yo no le bachaba a los dichos... Que yo era esto... Que yo era otro... Tente de esquimar... Hoy en día yo estoy aquí... Me desagio y te salgo... Esa crítica... Yo no la... Yo la dejo que fluya... Yo la dejo que fluya... Que fluya... Que fluya... No es una cosa mágica... Porque el tiempo... Que le da la gente... Que le da la gente... A la gente... Yo ahora... Tú sabes... Yo ahora... No llego a grandes ligas... Pero... Hay muchas lesiones... Tú sabes... Si yo no me tengo muchas lesiones... Yo ahora mismo... Y que sea la gloria de Dios... Tú sabes... Yo no tengo grandes ligas... Porque yo no quiero... Yo no lo quiero... Ahora... No llego a mí... Pero yo sé que... Yo no me paro... Yo no me paro... Yo todo lo vi... Ahí... Yo no me paro... Porque ya... Yo cumplí la medida... He... Con tu madre... Ahí... Mami... Mi papá... Llegame... Yo no lo iba a hacer... Lo agregro de gran griga... Si no... A la tarde que des Festival. Ahí... No dejan que los trabajadores no dejan que les hable mal porque ustedes llegan tarde, llegan una hora temprana o media hora. Si les des ya a las 2 y media, vengan aquí a las 2 y media y ya ustedes están bien y ya ustedes saben. Pero no vengan a llegar si la dulce es a las 2 y media, llegan a las 1 y 2 y media porque no están trabajando. Y tú sabes que de 2, vamos a suponer que llegan a las 2 y media hora antes. Y ustedes pueden poner a correr antes de la 1 y media, antes de empezar la práctica. O se pueden entrechar bien y ahí evitan un dolor de brazo, lo que sea. Tú sabes, yo no soy pillo, pero yo no sé, lo que yo veo, lo que los compañeros míos hacen. Aquí en Los Gigantes ya piensan mucho. Eso es disciplina, eso es disciplina. Eso es disciplina. Disciplina, eso es. Hasta ahora en profesionales, hasta en profesionales, manito. Profesionales de las 2 y media, tú no puedes llegar de que a las 2 y media, llegaste a las 2 y más mejor. En epi-training, manito, que tú sabes que epi-training hay que ir. Epi-training es la primera expresión. Ahí te ponen en vez del año anterior. Ah, que el filóno metió tanto, que batió tanto, que esto, que por aquí, que dio, que dejó la futilidad en tanto, que el pichón está en dos puntos. Pero en epi-training, manito. Ejemplo. En epi-training que tú tienes que demostrar. En epi-training, en la estrecha es a las 2 y media, un ejemplo. Nosotros estamos a las 1 y 50, ahí manito. En casi una hora. Y cuidado. Sentado ahí, esperando. Nos lo hicieron un par de veces, manito. Me recuerdo yo, me recuerdo yo un día, el estrecha era a las 9 y media. Y nosotros llegamos, era a las 9 y media. Nosotros llegamos como a las, como a las 8, 8 y 55. Nosotros llegamos. ¿Qué tú crees que hicieron? Nosotros llegamos a las 9 y media y empezamos a practicar. Y nosotros que ganamos tiempo, loco. Porque estábamos temprano. ¿Qué hicieron? Ese día nos mandaron todos por Grandes Ligas, loco. Para el entre-training, tú sabes que, que mandan Baco, Baco, son los que van después de lo que están jugando. Se meten después de ellos. Marín, éramos como 5 y eran los 5. Oye, sacaron hasta Grandes Ligas, que iban para el juego, para meternos nosotros. Eso es disciplina, Marín. Que hay ginancho, que ginancho a las 6 y a las 7. Estábamos ahí a las 5 de la mañana. Estrechándonos, desayunando, que esto que por aquí. Lo más importante para ustedes, hermano, usted tiene que estar comido. Tiene que alimentarse bien. Porque si no se alimentan bien, aquí esto no lo pueden dar todos. Tú sabes. Es el primero que comer bien. Si no han comido, ustedes van a comer. Por ejemplo, la comida no está. Tú no puedes dar para el minuto más. Yo puedo dar 5 minutos más. Para yo poder comer, para sentir bien. Yo estoy seguro que eso no les va a decir nada. Porque ellos saben que eso es... Los primordiales de esta arena es comer bien. Ustedes tienen que comer bien. No era como estábamos nosotros. Nosotros íbamos ayudando para el play y era cenizo, hermanito. Pero ya la cosa es diferente. Tú sabías que es diferente. Al que no. Ya la cosa es diferente. Ahora tú sabes. Ya ahora... No cambia nada. Pero ya tú sabes que... Como queda, hay que adaptárselo. Es más facilidad, más facilidad. Sí, hay que adaptarse a las cosas, hermanito. Ya uno no... A veces yo... Yo he dejado de hacer muchas cosas, hermanito. Yo me siento mal. Yo he dejado de hacer muchas cosas, pero yo me siento mal. Entonces no es porque yo no quiero hacer algo. Lo que es, sino es que ya las cosas nunca cambian. Y por más que tú quieras ser mismo, lo que tú no... Ahora tú sabes cómo se logra eso. Tenemos humildad siempre. Nunca olvidad de nosotros. Estos son de aquí. Nunca. 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 Nunca, hermanito. Nunca puedes olvidar de nosotros. Y no me importa la crítica. Ahora usted lo va a criticar mucho. Ah, que tú no das para eso. No. Olvídese del mundo. No se sienta mal. A veces yo sé que uno tiene el corazón débil. O sea, vos no... Ya, esa gente tiene razón. Eso es mentira. Eso es mentira. A mí me dijeron mucho esa vaina. A mí me... Ahí van el cabo a mí. Me decían. Como yo siempre he tenido el buen brazo. Mételo a pichar. Pregunta a la pina. Yo no le daba un copo, manín. A los piches. Un día ese yo... Un día iba yo, manín. Que le dije yo al jefe. Me dióyeme que lo que es. Si hoy me doy un ponche. Si me doy un ponche. Voy a pichar. Y fuimos, manín. Ese día di como... Di cinco hoy. Y metí como dos ahorros. Pero eso es en la mente, manín. No te llevas de la gente. De que hay que... Mételo a pichar. Que ese que... Que ese que... No, mentira. Si tú bateas. Y tú crees en ti. Y si tú pichas. Y tú crees en ti. Olvídate del mundo, manín. Cuando te usas una salomita. Cuando tú usas una salomita. Oye, puedo estar quien sea ahí, manito. ¿Qué es lo que? Está ponchado. Dile, Seuli. ¿Puedo estar yo ahí? 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 Pero no, manín. Si me relaja, loco. Puede estar cualquiera ahí, manito. No le coja miedo a nadie, manín. ¿A quién le da? Hay que tirar por el medio. Si tú empiezas a tirar bola, a la bola nadie debe hacer swing. Nadie le hace swing a la bola. Hay que tirar por el medio. Hay que ir por el medio, el que tú paseado. Pero no digas que que. Espera, digas que ahí está. Ahí está pulando. Deja a mí le tiro tacudo. Deja a mí le tiro. No. Iré para allá. Dejele para allá. No cojas miedo. Porque cuando tú firmes. Cuando tú firmes, ya tú vas a bajar para los números tuyos. Porque este de uno, aquí te puedes meter cinco jorrones detrás de otro. Pero pues guapo, tira para allá. Pero cuando tú llegas allá, ya es la cosa diferente, manito. Ya ahí tú vas a tener experiencia. Ahí tú vas a ver qué es lo que es. Deja a ti hablamos de pinches, porque son pinches toditos. Ya es diferente. Ya es diferente. Lo único que usted tiene que enfocar es, que ustedes saben que, hay que tirar el tranque. El tranque. Ustedes llevan de él. Es el que sabe. Es el que lo tiene aquí. Lo que es. Y si ustedes ven algo, tú, tú crees que yo, pónganse a mi video también. Por ejemplo, pónganse a mi video de Sendakantara. El animal ahora mismo. Usted puede poner de negrón. Es otra bestia. De Berland, de todo el mundo. De quien te quiera. Y pónganse a ver, un ejemplo, la mecánica. Y tú, también. Usted lo busca. Y entonces viene un ejemplo. Los bichos como que tira. En que conteo lo tira. Porque es otra cosa. Para ustedes. Para ustedes. Tienen que tener mucha confianza. Allá arriba tienen que tener confianza. Confianza y ser guapos. Sandy Alcántara, Manín. Hubo una vaina que salió. Que los bichos de bullpen se iban en ténis. Manito en ténis se iban los bichos de bullpen. En ténis se iban. Porque es que iba a decir a los bichos. Óyeme. Pónganse los técnicos. Hoy yo voy a tirar nueve. Así mimito. Se lo decía. Manín. ¿Cuántos juegos completos no tira ese hombre este año? Manito. Vila, manito. Entonces ese tenía grano. Sayon ahora mismo. Grano, manito. Como usted que te ha dicho. Así, manito. Qué fácil decirle. Pónganse los técnicos. Tú no me ha fichado. Yo voy a tirar los nueve hoy. Así mimito lo hacía. Y cuando no tiraba nueve. Yo voy a tirar siete en blanco. Y todo eso. Tienen esa mentalidad. Esos bichos. Tú tienes que aprender de los mejores. De los mejores. Pónganse a ver videos. Tú vienes. Un ejemplo. Mira a bailar. Él abrió con una curva. Después tuve una recta. Después. Ah, no. Estaba pensando que iba a abrir con un rectón. Frisado. Porque los bachadores. A veces nosotros pensamos mucho. Los bachadores también. Tú vienes y me abriste con una curva. No lo hagas. Porque te la voy a sacar. Acá. Si me la jangueaste. Pero. Si te hablo con curva. Vamos a suponer. Después te la tiene una recta. O va a un fao. Lo que sea. El bachador por lógica. Tiene que decir coño. Yo no voy a venir con coño. Y si me viene coño. Oye. Yo estoy liado la cabeza. Ya lo que tú me tiras. Yo le voy a hacer switch. Un problema ya. Si. Ya yo le voy a hacer. Oye. Por eso que dicen. Cuando tú montas tu bachador en doltrales. El porciento ves que te le de parante. Es como un 10 manito. De un 100. O sea que es un 90. Tú tienes un 90 ganado. Y a veces. Y a veces. Y a veces. Esto era tan bueno. A veces esto era tan bueno. Un 1. Lo que tú tienes. El bachador tiene un 1. Para alto. Para alto. O para alto. Porque ya. El bachador. Inmediatamente. Están doltrales. Tú ves que el bachador. Un ejemplo. Empieza. Y después. Cuando no te doltrales. Se baja más. Corta y bate. Lo que sea. Ya ahí tú. Te estás dando. Demostrar. Que estás pensando. Loco. Entonces. Cómo te digo. Loco. Y para eso. Tienes que tener. 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 Tienes que. Cuando los momentos. M Torres. Tienes. Dos. Loco. Al momento. Que vengo. Em40. Dos. Otra. Tienes que saber. El momento. Also. худ necesario. Otra. Tienes que. saber cómo tomar eso es que no es no es lo que venga es como yo lo recibo lo que venga si tú te vuelves loco y tú vienes si tú pones la cabeza siempre me damos para allá yo voy a tirar atrás yo me lo voy a comer que voy para el medio que vos reta por ahí dale pero nunca dije que ya le digo a su pueblo a este ya tengo dos gente posición mentira esto no puede sacar un rol en doble play o el pueblo puede ponchar a los otros dos porque esa es la actitud que tiene que tener ese es sander canter a la mano y para mí no es porque fuese a yo pero sander canter a yo estaba en miami con el loco antes de empezar todo y ese tipo me dio antes porque le llegue el contrato como en febrero estaba en miami y yo llevo fuu pues somos del mismo abogado y me dice matías vamos a comer a todo el mundo este año y nadie me va a gastar ya ese ese programa fue la media tú sabes lo que hizo tú sabes que ese contrato que le llegué tú sabes lo que me dijo déjame celebrar esto con una lambollina manico con una lambollina yo como como doscientos ochenta mil dólares por ahí mi mixto pero ya te dije en mi corazón manín que iba a matar te ha programado no lo ves ya estaba ahí maní yo estoy trabajando nadie me va a dar este año pues tú viste manín que si a él le di en 10 horas no fue mucho ¿qué le dio? yo creo que en el 3 le dieron manín que el tipo estaba de pinga mira los videos de él manín él no es como en uno que no es una efectividad y eso fue porque un día tú sabes que también en el último día bueno siempre es una batida digna a Gaján le dieron un par de garrotazos pero ya maní en la otra salida vino mejor entonces esa es la mentalidad maní pero lo que yo le consejo hoy llegar temprano lleguen temprano lleguen temprano siempre nunca falten el respeto nunca nunca falten el respeto porque esta vez falta el respeto no voy a decir que tú le digas una mala palabra falta el respeto o llegar tarde eso falta el respeto ahora él no lo puede hacer porque él le ha entrenado y yo estoy seguro que si va a llegar tarde yo se lo dice oye voy a llegar voy a llegar hasta 10 horas pero ya eso es lo que tú tienes que hacer cuando usted cree que va a llegar tarde usted le dice mira voy a hacer algo con mi mamá estoy haciendo algo o lo que sea pero ya saben siempre llega temprano nunca falta el respeto tú sabes no hablarle mal tampoco no coger mal actitud cuando él le está diciendo algo usted no lo puede lograr porque la cosa no es uno no la cata hay un minuto también a veces porque ustedes están ustedes están todavía aprendiendo tú sabes aprendiendo entonces a veces tú a veces tú haces una cosa mal pero no tú sabes no digas que yo soy una tú sabes que yo soy una tú sabes como tú digamos no para adelante siempre con la cabeza en alto y que es lo que tú haciendo más dime que lo voy a hacer bien ahora ven que las últimas cinco que faltan la voz es perfecta ven así es que se aprende así es que se aprende y lo que yo le aconsejo hoy también su mamá y su papá nunca le faltan el respeto tampoco y también le digo no dejen lo tuyo tampoco yo sé que nosotros lo dejamos porque es difícil tú sabes pero ahora mismo ustedes están aquí si puedan estudiar o sea si están estudiando recuerden también que si no es aquí tú puedes tener una profesión algún día yo no lo hice yo no llegué ni al quinto ni al quinto desde el gato yo aprendí a leer fue los otros días yo no sabía leer yo lo hice yo lo hice porque yo la situación mía no era un ejemplo como ustedes pero él si lo hubiera hecho quizá Terio no pase esa lucha quizá que te entiendes que tiene lo que te está hablando ahora es que tú tienes que ponerse para los de ustedes porque ahora usted está joven la pelota no está como antes maní que todo el mundo decía yo fui manal otro año no sé yo esto no está así manito esto está diferente loco entonces lo que le digo manito es concéntrese como le digo concéntrese quieren para adelante que la pelota es buena manito la pelota es buena y usted quiere sacar a la vieja adelante de tu papá quiere ayudar a su familia pero ustedes cogieron esto ya manito metan mano aquí de nosotros la suerte del mundo si alguien necesita a alguien le puede decir bueno que tiene el número mío o usted me lo puede decir a mí o me pueden escribir y yo hago lo posible pero siempre manténgase humilde eso es lo mejor nunca vayan donde ustedes vienen nunca sigan trabajando sigan con Dios toda la mañana órenle a Dios toda la mañana a rodillas lo que no lo hacen entonces no sé que Dios es bueno y eso es lo mejor lo mejor es cuando tú sales de tu casa encomendado a Dios manito eso es lo mejor siempre cuando vayan a comer denle gracias por el pan ustedes dicen gracias papá Dios y el que no lo tenga hoy en día que usted se lo dé que usted se lo se lo ayuda a conseguir tú sabes le oran a Dios y le dan gracias por todo manito y antes de comenzar la práctica en una oración encomendemos la práctica a Dios y así que usted va a estar bien manito y nunca se quiten nada nunca se quiten nunca se quiten porque esta pelota es buena manito esto es bueno pero se pasa mucha lucha no se queden en el camino no digan es mejor es mejor que luchen lo que puedan y si ya ustedes en su corazón piensa di que no pueda más entonces ustedes dicen corno espera vamos y aquí me ha señaló algo pero mientras ustedes vuelan y no se olviden de que di que a mí que nadie me vea que yo no estoy ready y que no olviden ser eso díganme este mamá si no trabajamos con él y ya si no le duele sus pletines esas bolas son buenas yo cogí mucha fuerza cuando se apoyó el fútbol de esos bolas yo cogí mucha fuerza en las bolas y no la piche ustedes piche me imagino que van a coger más fuerza todavía esas bolas son buenas ellos están casados con esa esa bolas son buenas cuando tú coges la chiquita no las sigues eso es lo que le deseamos trabajen lleguen temprano nunca faltan el respeto y den lo mejor que los mejores que ustedes están aquí hoy pero mañana usted no sabe y mira lo que dice la pelota es buena y eso que él tiene la parte de la pelota que es más difícil que él batea ellos nada más tienen que tirar para allá él está diciendo la pelota es buena con una con una parte él está andando en la pelota con una parte más difícil con un ladito más difícil porque batea lo más difícil que el vehículo entiende lo de ustedes nada más tira para allá imagínate lo bueno que va a ser para ustedes nada más tirando pelota si para ti es buena que tiene que batear que tiene una parte muy difícil imagínate lo bueno que será para ustedes pocha gente y batea para allá y tira para allá así que ya ustedes saben mi gente pero y tira para allá y tira para allá